Grupo de Oro Presenta Policía Federal detiene a varios normalistas que intentaban trasladarse a Morelia provenientes de Lázaro Cárdenas. Los uniformados detuvieron el camión en el que viajaban los estudiantes, quienes kilómetros antes se habían apoderado de la unidad bajando a los pasajeros del autobús. El autobús Parikuni, con número económico 5424, fue interceptado por los policías federales en el entronque denominado Las Chabelitas de la Autopista Siglo XXI. Los estudiantes fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Lázaro Cárdenas y posteriormente fueron liberados. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín